Lucas, Homero, Tamara, queridos humanos, querides humanes ¿Cómo andan? Espero que ese estreno haya sido una bomba y bueno, acá deseándole toda la mierda para esta nueva etapa que arranca Quiero comentarles lo que estoy escuchando últimamente por distintos motivos que estuve reencontrándome con cantantes esta última época, esta última etapa distintas cantantes mujeres que me gustan muchísimo y que admiro un montón quiero recomendarles este disco que no es que acaba de salir salió en el 2019, si mal recuerdo y no se pudo estrenar, algo muy parecido a lo que pasó con Eruca con Seremos Primavera bueno, este disco es el disco de Triángula que es una agrupación, por así decirlo no me gusta decir la banda, pues siento que es como una agrupación de personas increíbles, talentosísimas y grandes, grandes voces, grandes mujeres Nadia Larcher, Noelia Recalde y Micaela Vita son las tres voces que van a escuchar más la banda bueno, escuchen el disco entero elijan el tema que más les guste y a disfrutar Triángula Aldazira se cayó de un sueño de colores en sus ojos el cobijo de las flores la sonrisa es el jardín las manos, el abrazo en su piel y en su piel vicuñas que ella solo vio las flores que sembró en sus matas marrones altacira 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 mi mamita me ha enseñado a mi eso para que no hay chapas de la tela yo la veía a ella que más calma nunca me ha dicho así yo más antes ni nada ella no me dijo decir que me das la mejor yo quería hacer después ya ya me empezó a dar un pedazo de de aquí para que yo vaya porque yo estoy llenando mi amor mi comica porque estoy triste me pasa algo y hay cosas que estaban en mi hecha no este marco la boca yo me siento tan a la cara yo tiene este rincón donde digo yo voy a hacer lo que yo quiero lo que yo siento porque esto hay que sentir no solamente hay que tocar lo hay que hacer hay que sentir me encanta me encanta cuando te vas en el vuelco o en el vuelco se termina para ver conmigo bordadita de carmina bailando nuestros pasos hoy tu vida sabias irá y gira el uso de mis días las flores que sembró las flores que sembró en sus mantas en sus mantas no robes aldacira sus las flores bordar y sentir bordar y sentir dice aldacira entonces cantar y sentir hay que poder elegir gracias gracias a aldacira las flores que sembró las flores que sembró a las flores que sembró se